Al anunciar la creación de un programa de desarrollo para impulsar el talento campechano para posicionarse como un Estado líder en energía solar, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, en compañía del subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Abelardo Betrán Rodríguez, inauguraron la 39ª Semana Nacional de Energía Solar, Energías Renovables para la Sustentabilidad, en el que se resaltó la necesidad de México para formar capital humano capacitado en el sector energético solar. El evento, coordinado por la Asociación Nacional de Energía Solar, con sede en Campeche, busca abrir una economía dinámica al alcance de pequeñas y medianas empresas, las cuales se puedan incorporar al mercado, para ofrecer al usuario final opciones sustentables a un mejor precio. Que Campeche, sin duda alguna, entre en una nueva etapa de desarrollo. Es un Estado petrolero, es un Estado que en los últimos 30 años hemos aportado al país mucho, y necesitamos poder desarrollar esos modelos de desarrollo energético para tener crecimiento, generación de empleo, escuelas de calidad y compartir ese trabajo permanente para nuestros jóvenes, para nuestros ciudadanos, pero sobre todo para que a México le vaya muy bien. En materia geotérmica, México tiene la cuarta mayor capacidad instalada en el planeta, y estamos aprovechando el día de hoy solamente el 3% de ese recurso. El subsecretario de Energía se comprometió a trabajar de la mano con las autoridades de Campeche, para impulsar la especialización, capacitación, desarrollo de investigación de los jóvenes en la entidad, mediante un programa de desarrollo dirigido a la educación a nivel licenciatura, maestría y posgrado. Ahora también presenta un gran reto, que es redefinir las estrategias del mercado para empresas y para grupos de investigación y programas de ocupación de recursos, así como para el planteamiento de proyectos y líneas de investigación, científica y desarrollo tecnológico, acordes con las nuevas exigencias. A lo largo de tres días se reunirán más de 800 asistentes, entre investigadores, estudiantes, representantes de organismos no gubernamentales de los gobiernos federales, estatal y municipal, así como personas interesadas en las energías renovables, específicamente en la solar. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Nancy Hernández.